Tenemos los seres humanos un solo hígado, una sola víscera llamada hígado, un solo órgano. Si ese órgano se daña, si ese órgano falla, todo el metabolismo de nuestro organismo está comprometido. Y sin metabolismo no existe vida. El metabolismo consiste en que todos los nutrientes que ingerimos los convertimos en energía y los convertimos en otras sustancias y esas sustancias cumplirán funciones y esas funciones harán posible la vida. Por lo tanto, te voy a hablar de 10 productos que definitivamente dañan el hígado y que tú los tienes que evitar. Te lo voy a explicar y también te voy a conducir para que ayudes a preservar la salud del hígado. Luego de que veamos estos 10 preguntas, te contaré qué otras formas de preservar la salud del hígado tenemos que contrarresten estas sustancias de las cuales te voy a hablar. 10 productos que dañan tu hígado. Evítalos. 10 productos que definitivamente tienes que evitar. Número uno, el alcohol. El alcohol es responsable de daño hepático. Lo conocemos como cirrosis hepática. Y es un daño severo del hígado que le impide cumplir sus funciones. Número dos, azúcar. Especialmente un tipo de azúcar llamado fructuosa. Su metabolismo es hepático. Esa fructuosa está sobre todo presente en las frutas y en la miel. Frutas y miel que cuando se consumen en grandes cantidades tiene ese problema. En pequeñas cantidades no va a tener esa dificultad. La fructuosa se transforma en grasa y se acumula en el hígado, dentro de la vísera, dentro del órgano, pero también en su superficie, denominado este asunto hígado graso. Y también se acumula en el abdomen y en otras vísceras, por ejemplo el páncreas, alrededor de los intestinos, en el corazón. Número tres, medicamentos. Especialmente te voy a nombrar dos de mucho uso común. Uno, acetaminofén y una forma de acetaminofén que la conocen en muchos países como paracetamol. Pero también allí tenemos varios antibióticos cuyo metabolismo todo es hepático. Y también muchos medicamentos de tratamiento para el hongo. Algunos medicamentos, estatinas y fibratos que ayudan a reducir el colesterol y los lípidos, también están implicados en daño hepático. Y por eso hay que estar determinando algunas enzimas hepáticas para calcular si hay incidencia de las estatinas y de los fibratos cuando se usan por mucho tiempo para reducir los niveles de lípidos y colesterol. Número cuatro, las grasas trans. Estas son grasas hidrogenadas, un proceso industrial. Están presentes en alimentos procesados, en alimentos ultraprocesados. Están presentes en las frituras y también en mucha preparación de comidas rápidas. Las grasas trans, las grasas hidrogenadas, son todas absolutamente dañinas para el hígado. Con una dificultad enorme en su procesamiento y además derivando también en hígado graso. Número cinco, fumar. La nicotina produce un daño en los vasos sanguíneos, también en los vasos sanguíneos del hígado, haciendo disminuir la circulación hepática y con ello volviendo lento el metabolismo hepático y con ello obviamente padeciendo la célula hepática. Número seis, algunos suplementos herbales. Consumir grandes cantidades de cava, de ajenjo, de cáscara sagrada, en grandes cantidades pueden producir daño hepático. Algunos estudios han demostrado esa posibilidad. Para que haya daño hepático, en este caso, en estas hierbas, es necesario comer grandes cantidades y te lo voy a decir. En pequeñas cantidades, tanto el ajenjo como la cáscara sagrada la podemos consumir claramente. En grandes cantidades, ninguna de estas tres hierbas debería ser consumida. Número siete, exceso en algunos tipos de vitamina. Exceso. Si vas a suplementar algunas vitaminas, tienes que tener en cuenta que algunas de ellas tienen el poder de producir un daño hepático cuando excedemos los límites de esas vitaminas dentro del organismo. Vitamina A, especialmente útil en los ojos. Vitamina D, en la osificación y en el cuidado de la dentadura. Vitamina E, como antioxidante en el cuidado de la piel. Esas vitaminas, cuando la suplementación se hace en grandes cantidades, que se acumulan, que su metabolismo también es a través del hígado, pueden producir daño hepático. Por eso allí tenemos que dejarnos guiar. Y si queremos estar seguros, podemos determinar la cantidad de vitamina A, D, E en el contenido sanguíneo para saber si estamos dentro de los límites normales o si están en límites superiores y debemos disminuir la suplementación. Número ocho, exposición a metales pesados. Nos podemos exponer a metales pesados en la industria, en el lugar de trabajo, al consumir ciertos productos alimenticios por contaminación. Los metales pesados más involucrados en el daño hepático son el plomo, el mercurio, el arsénico. El plomo, sobre todo a nivel industrial y la exposición a combustibles fósiles. El mercurio, muy empleado en la producción de oro, en la extracción y producción de oro. Y el arsénico. Esos tres metales pesados tienen alta incidencia en daño hepático. Número nueve, exposición a tóxicos. Cuidado con los plaguicidas y cuidado con los solventes orgánicos. Los plaguicidos utilizados para fumigar y quitar plagas en los cultivos y los solventes orgánicos empleados en muchas partes de la industria, sobre todo la industria de la pintura, pero también a nivel industrial en muchas aplicaciones. Esos solventes orgánicos y esos plaguicidas tienen metabolismo hepático. Y una exposición prolongada puede provocar un daño en el hígado, en los hepatocitos, las células del hígado, las células hepáticas. Y número diez, contaminación por hongos. Muy especialmente dos hongos, aspergilos parasíticos y aspergilos flavus. Esos dos tipos de aspergilos se ha demostrado que son cancerígenos. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que muchas veces esos hongos están presentes en contaminación en la cosecha y almacenamiento de cereales, de cacahuetes, de nueces, de soya, de maíz, a veces también en la avena. Por eso la procedencia de estos alimentos tiene que estar garantizada. Debe haberse erradicado la posibilidad de estar contaminados por estas sustancias tóxicas. Estas diez sustancias definitivamente las tienes que alejar de tu vida. No debes permitir que entren a tu organismo. La procedencia de esas sustancias muchas veces está en manos nuestras por decisiones que hemos adoptado. Otras veces por una mala prescripción de medicamentos o por un mal uso de medicamentos sin prescripción. Y otras veces por exponernos a multitud de sustancias, a multitud de suplementos como lo hemos indicado. Déjate cuidar estas diez sustancias es para que la alejes de tu vida y con eso vas a preservar este órgano tan importante, responsable de la vida en su metabolismo. Aprovecho este momento para pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Toca la campana para que te lleguen notificaciones de nuevos videos y explora la palabra unirse. Es una invitación para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. El cuidado del hígado nos corresponde a todos, a todos y cada uno. ¿Por qué cuidar el hígado? Es un órgano único. No tenemos dos hígados. Segundo, es responsable del metabolismo. Sin metabolismo definitivamente no hay posibilidad de vida. Y entonces aquí la pregunta es, ¿y cómo cuidarlo? ¿Qué más cosas tengo que hacer para cuidar el hígado? Lo primero, evitar esas diez sustancias de las cuales hemos hablado. Si vas a tomar, por ejemplo, acetaminofén, paracetamol, porque tienes un dolor o una fiebre, hazlo con moderación y no en grandes cantidades. Y si tienes dudas sobre tu uso, entonces conversa con tu médico de confianza para que te haga una asesoría y no vas a implicar el hígado en el consumo de medicamentos. Pero adicionalmente podemos cuidar el hígado. Uno, con una dieta saludable, una dieta variada, una dieta donde no haya grandes cantidades de algunas sustancias, sino variabilidad, tendiendo a la homeostasis, al equilibrio, y no consumiendo grandes cantidades de ciertos nutrientes o ciertos alimentos. Dos, moderar el consumo de alcohol o definitivamente no alcohol. Hay personas que no pueden tomar acción sobre regular el consumo de alcohol. Deberían abstenerse. Tres, una buena hidratación, cuida el hígado. Cuatro, el control del peso, cuida el hígado, evita hígado graso, sobre todo hígado graso no alcohólico. Ejercicio regular, cuida el hígado, lo oxigena, lo mantiene perfectamente oxigenado y activo con un metabolismo rápido. Evitar el tabaco, ya sabemos las incidencias de la nicotina. Si evitamos tabaco, no hay incidencia de la nicotina a nivel de la circulación hepática. Evitar el consumo excesivo de medicamentos y suplementos, como lo hemos anotado, específicamente vitaminas A, D y vitamina E. La vacunación contra hepatitis A y B ha demostrado protección del hígado frente a ese tipo de infecciones. Hepatitis A, hepatitis B. Y evitar la exposición a cualquier sustancia tóxica, muy especialmente a las que ya hemos nombrado. Y recuerda, si tienes dudas, si has consumido mucho tipo de estas sustancias, si has estado expuesto, asesórate de tu médico de confianza para que hagamos exámenes específicos para mirar la funcionalidad del hígado. Fosfatasas alcalinas, transaminasas, bilirubina, son tres enzimas muy importantes para estar chequeando y mirar sus valores normales y que no estén excedidos esos valores normales. Espero con esta información haberte ayudado a cuidar tu hígado. No hay sino uno y lo necesitamos. Para las personas que vienen a Estados Unidos, los invito a explorar un canal que he abierto para responder sus preguntas sobre los seguros de salud a bajo costo en Estados Unidos. Seguros de salud a bajo costo por Osvaldo Restrepo. Déjate asesorar. Por eso he abierto este canal. Si te gustó esta información, dale un like, dale un me gusta a este video y recuerde, yo los estoy cuidando a todos ustedes y todos juntos nos podemos cuidar y todos juntos podemos cuidar este planeta Tierra que nos necesita a todos con acciones concretas. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias!